¡BOLOBANER! 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 ¿Ya terminamos o ya dejamos de hablar de eso? Ya dejamos de hablar de eso El tema principal A ver, a quien su amigo dijo, quiero grabar Tengo un antojo de grabar Me pica por grabar ¿Cuál es tu tema? Rápido Mi tema sería ¿Con qué juegos empezamos a conocer las consolas? ¿Cuáles fueron los primeros juegos que jugaste? De tu infancia No más pequeños ¿Infancia o lo primero que recuerdas? Lo primero que recuerdas A jalarme con mi Yo jugué con un juego que se llama Para mi, todos estos años se llamaba Mario Bolita Pero su nombre verdadero era Armadillo Ayer me contó a mi, me contó a Rolando y dijimos Sonic Pero no, si resulta que Lo que pasa es que... En su otra compañera se llama Ostendoven Sacó su juego de Mario Bolita En un mundo eterno y paralelo a este No, no, no Estás bien drogado además Lo que pasa es que... En el mundo de los hacks Que ya había en ese entonces Agarraron los sprites de Mario Y los ponían en juegos que no eran tan populares Y pues para vender ahí sus cartuchos piratas En el mercado ahí por donde está este Yasmirón Yo también recuerdo haber jugado una versión De Mario, así que pues... Yo cuando él me contó de Mario Bolita Pensé que iba a ser un hack así Y sí, sí lo es Yo lo que jugué fue en lo que se llamaba Mario 8 Donde Mario utilizaba un martillo Y peleaba contra unos hongos más grandes La verdad ese juego estaba bien chido Era de... No creo si Taito o... Sí, era de Taito La pinche compañía No recuerdo el nombre del juego ¿Eh? Doki Doki Sí, probablemente Pero bueno Los... El primer juego que yo jugué Recuerdo Fue uno de tanques de Atari Que se podía jugar de a dos El de tú ¿Tenías que proteger tu águila? No, ese era de... Sí, parecido a la misma idea Pero este era... El que tú dices es de NES El del águila estaba bien chingón Porque podías hacerte un mapa y todo Y ponías metal alrededor de él Y se las pelaban todos Pero al siguiente nivel ya volvía normal Y pues... Y ese juego no pasó del Stage 15 Está bien perro Pero bueno, el caso es que Yo jugué el de tanques que eran Atari Y lo jugué Pero se chingó el Atari O sea, le empezó a salir humo a esa madre Y ya no volvió a jugar, wey No llevaba ni... Cuatro horas jugando Pero imagino que ya estaba En sus últimas ese Atari Fue como en el ochenta y... No, no... En el noventa y dos Más o menos Yo lo decí en el ochenta y nueve Y lo que recuerdo Fue en el... Juegos del noventa y dos Porque en esta casa me cambié cuando tenía cinco años Entonces tenía como tres, cuatro años Y fue... El juego de... De Atari Ahora creo que era un hombre bala Ajá Se metió un cohete y lo lanzabas Ajá Y depende del ángulo Llegaba hacia... No sé cuántos puntos Ese y unos pingüinitos Pero de los pingüinos no recuerdo Ni qué hacías Ni de qué marca hacía De Nes o de Atari Ajá Andar de... Pero era un pingüino que iba caminando y tenías que saltar El pingüino, ¿no? No, era como... Era un... Yo recuerdo eso, el que dice jazz, ¿no? Creo Ajá O sea, bueno, como era ese tipo de vista Desde arriba Entonces, este... Eran unos pingüinos que tenían que abrir... Quitar como unas telarañas, creo Ajá Sí que tenían... Creo que salían unas cruces Y unos demonios Pero salían... Salían este... Eran telarañas ¿Ah? Se quedaban atropados Sí, yo me acuerdo que hacían la sincronización Y tenías que... Me suena, pero no lo ubico Yo... Yo sí recuerdo haberlo jugado, pero... ¡Eh! Se me hizo me... Sí Yo... Mario Bros. 1 Pero Mario Bros. 1 no recuerdo haberme lo acabado nunca ¿No? Al nivel de 4, ¿no? No Creo que nunca me acabó Mario Bros. 1 ¿No? Nunca Nunca A ver... A ver... Apenas me matan los... Sí, yo también hago eso De hecho, tampoco Mario 3 Mario... Mario 3 Igual Nada más una vez me lo acabé así Pero... Me quedé en el mundo 7, güey El único juego que se me ha acabado Y no sé si tenga Warps Es Mario Bros. 2 ¿Tiene Warps? No Ese es... Ese es chile seco, güey, todo Eh... No, en el 2 sí tenía Warps Era un... Había como... Yo no me acuerdo Pero... Yo solo sé que este te lo acabas de una sentada Y está muy largo, ¿no? No, sí Ahora que recuerdo Sí, sé de Warps Porque me acuerdo que te llegabas como un mundo bien rápido Saltabas mundos en un cohete ¿Ah, sí? No, de cohete a otro Ah, es cierto Que... Lo tenías que sacar... Después de que tuvieras la emoción Te tenías que hacer cuatro Eso es uno Ajá Y después sexo Y ahí salía el cohete y te llevaba Ah, no me acordaba Y decía... Ese Mario y sus fetiches en el cuarto Sí, esa... Esa chile es Mario 2 ¿El último quién era? ¿Una rana? Curiosamente Mario 2 fue el primer juego de NES Que yo jugué Se me encanta ese juego Sí, estaba muy bonito la verdad Era... Yo ya había visto Mario 1 Pero cuando vi Mario 2 era otro... Era otro pedo La verdad estaba... Como que... No voy a decir gráficamente Pero el diseño de los personajes estaba más bonito Pero ya luego llegó Mario 3 Y vi a chingar a su madre Mario 3 me súper enculó Yo cuando vi los tanques y los avioncitos Para llegar a las fortalezas No... Me... Me prendí a esa madre Y... Un juego... Yo jugué... Este... Battle Touch No pasé el primer nivel No, estaba muy perro Y yo tenía como... No sé... Seis años o algo así Estaba bien meco Quizás te popa No, 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 no Y... Uno de... Este... Pato Darwin Que creo que hizo Capcom No me acuerdo Está verguísima hace ese juego Wey Pero... No... No recuerdo haber... No... Mató al bufón también Ah, pero tú como... ¿Dónde los jugabas? Yo... Fíjate... A mí me regalaron un cartucho de... Bueno, un... Un NES Bueno... No... Sí, un NES De esos de los... De esos de los chinos De la versión japonesa Que eran los cartuchos chiquitos Pero, pues... Era el único que tenía NES Entonces, pues... Mamaba porque no... No tenía la entrada para los cartuchos grandes De... Del Nintendo americano Pero yo tenía un cartucho de... Sesenta y tantos juegos No, no, no Tenía el Circus Charlie Este... Sky Destroyer Que Sky Destroyer a mi papá le turbo mamama Creo que fue el primer... La primera vez Y única vez que... Mi papá estuvo interesado en un videojuego Nada es porque... Güey, es que es un... ¿Qué se llama? Un Zero No sé... No sé si era japonés el avión o algo así Pero... Güey, estaba enculadísimo con eso Porque se hacía de... De tarde y de noche Güey... Perro, ¿no? Y también jugué uno que se llama Lunar Ball Que era el de Villar Estaba bien chido Ah, es que... Y el de la... Y a mi mamá le gustaba el Duck Hunt El de la pistolita Creo que mi hermana no se acuerda Pero mi hermana cuando teníamos aquí el Gamecube Su primer juego creo que fue Super Smash Bros. Melee Ajá Y se la acababa El Easy Pero se la acabó Pero se la acabó Pero se la acabó Pues yo los juegos todos esos en maquinita Enfrente de mi casa había una tienda Y jugaba también uno de Tiny Toons Ajá No sé por qué Pero se lo cambiaban Y en vez de... De darle la madraza Como que disparaba telarañas Pero que nada más llegaban Como a un metro de distancia De las telarañas Es decir... Recuerdo que por un peso me daban diez monedas Y cuando tenía mucho dinero Iba a otro lugar Me daban muchas monedas Creo que eran por cinco pesos Me daban cuatro fichas O sea... Tú jugaste Money Adel Exchanger Jajajaja Jajajaja Y dije... ¿Pero cómo? Ya descubrí que los juegos hackeados Es que le cambian el Sprite Sí, le cambian el Sprite Con la mamá de X y ya Y también... Pues... NES fue mi primera consola O sea... La que yo tuve Pero... Y cada... No sé... Cada dos o tres fines de semana Visitaban mis primas Que ellos eran... Tenían computadora Entonces... Ahí jugué el... Otis War Que para ver... O sea... Verguísimo este juego Porque tenía cinemáticas M&M ese juego No mames... Y el Prince of Persia Que... Me acuerdo que un día nos desvelamos Como hasta las once Súper desvelo en ese entonces Porque mi primo... El mayor... No recuerdo... Se llama Isaac Eh... Se lo acabó O sea... ¿El Prince of Persia? No el... El Prince of Persia El Outis War No sé si alguna de mis primas Se lo acaban Pero tenía una libreta Con un chingo de passwords Pero... Era... Era de prueba y error ese punto juego El Prince of Persia me daba miedo Por la musiquita que tenía O como te morías El Prince of Persia Sí... Me daba muchísimo miedo Sí, sí está... Pero... Los dos juegos están bien chingones Son... Son clásicos de los juegos de... La primera consola que tuve Fue Nintendo 64 Y Mario 64 ¿Tu cuál fue la primera consola? Que tuve en mi casa Eh... Aquí... Cuando yo nací ya vi aquí Atari y Nintendo ¿Por qué? Ah, por tu hermano Por mi hermano Ah, ya... Pero no sé por qué mis papás... La verdad no sé qué pedo No sé si fue por capricho Porque papás no se consentían a mi hermano o no Pero yo recuerdo que ya teníamos el... Sí, lo consentían Ítems raros... Y cuando llegamos de Super Nintendo Mi hijo me dijo... Ya no juegan... Digo 64... Ya no juegan Super Nintendo de verdad... No, ya no... Lo tiró... Creo que nada más ya creí en el tiempo para ver el momento en el que tira... El casco... El casco... El casco... Las consolas... Le vas a un cachetón y me llevo... Me llevo su... Consola... No comas tanto para que no... No comas... Chichón... Usos tirantes... ¡Tirantes! Los tirantes... El casco es así, ¿no? Tengo una foto del niño... Cuando tenía una foto de dos años... Que te digo... Usos tirantes... ¿Y ya estabas chichón? No... Eh... Sin más... Pero en el tiempo te diría... No creas en el mail... Ponte más materias... Ponte más materias... Paga el patronato... Y... Y... Yo... El único que jugué... Que nunca me acabé... Fue Circus Charlie... Estaba muy padre... Sí se puede acabar... O sea... Los últimos stages... Bueno... O sea... Te puedes acabar los niveles... Se van a repetir... Pero... El primero era... El leoncito... El de la Ro... Hasta ahí quedé... El segundo era... El de... Los changos... El de las bolas... Las pelotas... El tercero era... Las pelotas... El cuarto era el del caballo... Y el quinto era el del trapecio... Ya... Ahí mamaba wey... No pasaba ni de tres stages... Yo si me lo pasé... Y te vuelves a empezar todo desde el principio... Sí... Por bueno... Yo jugué... Lo máximo que jugué... En casa de mi tía... Junto había maquinitas... Y por un peso... Te daban diez monedas de cien... Y luego... Un día... Mi mamá luego me dejaba a casa de mi tía... Y ella se iba... ¿A dónde? No sé... Entonces mi prima me decía... ¿Quieres ir a jugar maquinitas? Yo tenía como... Seis años... Yo si... Ten... Me daba... Y me iba... Pero sin supervisión de nadie... Tenía seis años... O sea... Mi mamá me dejó con mis tías... Mi tía me decía... Ve a jugar... Sin supervisión... La primera maquinita que jugué fue... Este... King of Fighters 94... Fue la primera que... Que yo jugué... Bueno bueno... Saludos rápido... Ya que acabar esto... Saludos a todos... Saludos a los del grupo de WhatsApp... Memelan... Saludos a Bosco... A Segi... A... Segi era el mismo... A Mac... A Memo Lande... Y a todos los que están ahí... Que no recuerdo sus nombres... Saludos... Y chidos memes... Tú... Saludos... Saludos... A nadie... Yo le mando saludos... A... Manfred y su comuna... A... 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 Que ya están en Nueva York... Y ahorita regresaron creo... A mi novia que amo... Y a los del SAE... A la vaca... Y a... Bueno ya... Se cuidan... Besos... Era como que... Más... Dinámico... Ay pinche Víctor... Ah... El Víctor... Si amigo... Es una colonia pobre... Si mamá... Si se dicen pobres... Ah pero bien que están mamando... Víctor... Víctor ven... Tengo hambre... Bueno... Oiga... Voy a volver a pasar... Quiero unos chicharrones... La verdad es chido... Porque el otro nos regaló... Dos esquites grandes... Si... Si... Cuando fue... Regalados... Porque... Le llamamos... Y ya llevaba... Ya tenía poquito... Entonces... Estuvimos... En lo que... Nos hizo... Los esquites... Llegó más gente... Y vendió casi todo... Entonces dije... Lo que pasa es que ya para... Porque me hago a cargar... Medio litro más de... De esquites... Se los regaló... A él y a la dueña... Ya... Es chido... El Víctor... Polvanes... Polvanes... El Víctor... El Víctor...